Yo soy Selena Se marí chino Me marí joy Chancese builde Pero ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Eso! ¡Manas arriba, todo el mundo! ¡Eso! Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará todo Como la luz Con tanto amor Matiste tu Se amarillito Me amarillo y Yo te perdé ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Así me gusta! ¡Ay! 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 Si vieras de tu modo duele Perder tu amor Todo tu adiós te lleva mi corazón Sin mí no encontraste felicidad Sin embargo te deseo lo mejor A mi lado como la violación Con tu amor naciste tú Sé amarillito, me amarillo y yo sé verte Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Eso, todo el mundo es ché Como dice, ayúdame Como la violación Con tanto amor Con tanto amor Me vistes tú Sé amarillito, me amarillo y yo sé verte Y yo no voy arriba, pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Muchas gracias a nuestro cuerpo de baile celeste Poma Besos Para mí, una linda canción Un gran personaje Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado Carloncho, lo escuchamos Bueno, para empezar te felicito De verdad me identifico con personas como tú Me siento contento de escuchar tu historia Y tienes una cosa que es importante El artista que logra poner la piel de gallina La gente logra sus objetivos Hoy creo que eso lo has logrado conmigo Y con muchas personas que están aquí Has cantado muy bonito Si esto fuera mi programa de radio Diría que estás excelente 10 puntos Porque la voz Pero no entiendo 20 años en radio para decir eso La voz nos ha logrado convencer Pero esto es yo soy Y hay una combinación del personaje En la puesta en escena Con la voz En voz, muy bien Pero tienes que mejorar el baile En el momento que tú consigas Esa precisión y esa combinación Vas a estar 10 puntos Te felicito Buena presentación Muchísimas gracias a nuestro jurado Le pido por favor que tome asiento